10 horas 48 minutos, tenemos en estos momentos 10 grados, se escapa alguna gotita, ya veis que tenemos su velocidad variable, y esta va a ir en aumento en las próximas horas, cuando hacia mediodía quizás tengamos ya más posibilidad de precipitaciones, no serán en principio gran cosa en cuanta cantidad, ni las temperaturas debido a estos factores pues se quedarán más cortas. Gracias por ver el video. Ya podéis ver, viento prácticamente en calma y precipitando, sobre toda la zona, desde la sierra de Moncalvillo, Valle del Ebro, la sierra de Cantabria y ahora nos está aceptando justo a Villa Mediana. Ya veremos cuánto recogemos al final del día, pero parece que va a ser poca cantidad, que será poca cosa, pero ya dijimos que había un cambio de patrón metrológico y así está sucediendo. Os dejo todos los datos de las temperaturas actuales, etcétera, de lo que está ocurriendo en estos momentos y os voy a mostrar la panorámica sur de Villa Mediana, que enfoca hacia el sistema ibérico riojano, más concretamente hacia la zona de Clavijo. Pues ya veis, Monte Laturce, bueno, el sistema ibérico riojano y hacia el sureste pues se ve que la precipitación es bastante más consistente o persistente. Hacia el verite también está riojano y que lo está haciendo de forma débil. Vamos a estar también muy atentos al detector de rayos por si en algún momento tuviéramos algún chubasco tormentoso, que parece ser que en el día de hoy es poco probable que suceda, pero yo tampoco lo descartaría. Y de cara a las próximas jornadas vamos a estar atentos porque si seáis la finalmente una depresión en niveles altos, dará lugar a tormentas y nubosidad de convección. Así que para nada es descartable que los próximos días veamos el detector de rayos en funcionamiento. 17 horas 14 minutos, me encuentro en la AP 68 a la altura del Canadre, ya veis que los tiros aquí están algo más abiertos, por aquí no está cayendo precipitación, la nubosidad es más abundante en la zona occidental de la Rioja y hacia la zona de la Ibérica como hemos podido observar y a través del radar lo podemos ver bien. Débiles precipitaciones que se han ido reactivando con el paso de las horas, aún así son débiles y como digo afecta sobre todo a la parte occidental de la Rioja. Por aquí tenemos ahora mismo 15 grados y un cielo que tiene apertura de claros. Vamos por la zona de Calahorra, se vuelve a poner el cielo más tapado, incluso el Peñizasa tiene sombrero en su cima, es decir, las nubes tienen una base baja y algo de nubosidad baja y por aquí tiene aspecto de, de hecho se está escapando alguna gota en estos momentos. Me marca el coche 16 grados y como podéis ver se ha vuelto a cubrir el cielo y máxime según nos vamos acercando a la Ibérica Riojana. Pues tenemos algo de Chihimiri. Es decir, precipitación muy fina, se apenas moja y estratos bajos que sobre todo los estamos viendo muy bien a través de las webcam en visión infrarroja, es decir, visión nocturna. Al final se ha cumplido el pronóstico, hemos tenido temperaturas algo más frescas que en días anteriores un poquito más altas por la Rioja baja como habéis podido observar al igual que las precipitaciones han sido más generosas pero no hemos alcanzado el litro como podéis ver aquí, es decir ha dejado un ambiente muy húmedo que está favoreciendo como digo la formación de estratos bajos así como el flujo del sureste por el valle y las precipitaciones han sido casi muy escasas por la Rioja baja también se han producido pero bastante más escasas incluso que aquí que esperamos de cada mañana, una vez que lo habéis visto todos vosotros en el día de hoy pues de cada mañana esperamos un día parecido al día de hoy quizás con más probabilidad de precipitación durante casi toda la jornada serán precipitaciones que en principio serían débiles también pero tendríamos como digo una jornada marcada por nubosidad muy abundante y con precipitaciones que se irán produciendo a lo largo del día no es que vaya a estar lloviendo constantemente pero sí que lo hará a lo largo de la jornada en forma de chubascos así que vamos a ver qué es lo que tendrán ocurriendo finalmente las temperaturas serán parecidas a las de hoy y como digo lo más señalable las precipitaciones que en principio serían débiles